Bueno, buenas tardes, buenas noches, ya casi el otoño nos hace que ya sea de noche. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes, un poco recibiendo a la generación y también a otros compañeros de otros años que han querido un poco venir a escuchar esta especie de charla que vamos a hacer, porque la intención fue que tuviera un interés particular para lo que están ingresando, por eso este título de la formación en psicología, entre hacer y el quehacer profesional, la idea es un poco reflexionar, abrir algunas ideas, algunos conceptos sobre lo que es la formación, la formación en psicología, la formación de los profesionales de la salud, reflexionar un poco en cuanto a eso y de alguna manera traté de elegir temáticas que después ustedes van a ver representadas a lo largo de la carrera, ¿no? Ustedes van a ir dando cuenta que en algunos aspectos de la psicología tienen que ver con lo que les llamamos los contenidos disciplinares, pero bueno, la segunda parte un poquito de la conferencia tiene que ver, hacer hincapié en la formación, entonces voy a trabajar un poco con el perfil que tiene nuestro plan de estudios, con los objetivos de nuestro plan, porque el perfil es lo que está en la letra aprobada de lo que se espera de un profesional cuando regrese, entonces me pareció, volví a leer el perfil porque el plan que tenemos en estos 2013, y bueno, vamos a repasarlo a ver si esto está vigente, lo mantenemos y de ahí sacar algunos conceptos que sí trabajan autores bastante reconocidos, algunos internacionales, otros en la región, algunos argentinos y algunos uruguayos también, entonces por ahí va a dar un poco la conferencia. Antes entonces, creo que me gusta llamarle conferencia, me gusta llamarle más como una charla porque espero que les genere alguna reflexión para que al final estén de acuerdo, discrepen, opinen o por lo menos se vayan con alguna idea, mirá, esto me interesó, aquello no me gustó tanto. Entonces un poco la idea es abrir un poco este diálogo. ¿Y por qué un poco lo presento así? Porque yo creo que cuando nos presentamos en cualquier parte, pero en este caso un docente de Facultad de Psicología, como en mi caso, 23 años hace que soy docente de la Facultad, empecé a ser docente honorario, que se llamaba en aquel momento de la materia teorías psicológicas, que ahora se cambió para el segundo semestre, pero se llamaba teorías en aquel momento. Y bueno, entonces hice toda mi carrera docente aquí, en esta casa de estudios, entonces es bastante una oportunidad bien digna de que pueda ser como una síntesis de lo que han sido estudios míos del grado, de dos grados, porque tengo un máster en enseñanza universitaria, porque estoy haciendo un doctorado en educación en Argentina, entonces la temática de la formación y la educación me interesa. Entonces creo que esta es una linda oportunidad para presentarles eso. Y entonces creo que cuando uno se presenta también es poner en claro el posicionamiento que uno tiene, porque siempre que uno habla, habla desde un lugar, desde un lugar de lo que cree que sabe, de lo que es su formación, tiene ciertas convicciones, quita otras, se apropia de unas y de otras. Y entonces creo que el trayecto este formativo, que es un poco, ustedes van a estar empezando uno de los proyectos del ser licenciados en Psicología, pero deben venir de otros trayectos de la vida. Entonces acá no está solo la psicóloga o la docente, también hay una estudiante, una madre, una hija, y en realidad todo eso se pone en juego cuando uno se presenta aquí y habla. Eso que nosotros a veces, y ustedes lo van a escuchar muchas veces, que se llama la formación continua. Bueno, hay que formarse continuamente, nunca dejar de estudiar. La formación continua es bastante más compleja que el dejar de estudiar, porque la formación continua tiene que ver con las oportunidades que se te presenten, con las posibilidades de vida que a veces podés o no podés, las posibilidades hoy de ustedes de estar aquí y la de muchos otros que no pudieron llegar, por distintos motivos. Entonces creo que eso nos marca en todo, las inquietudes, los intereses, todo eso forma parte del proyecto que elegimos hacer. Hoy ustedes están pidiendo empezar por este camino de ser licenciados en psicología, y entonces creo que está el deseo, por supuesto, de serlo, pero detrás está todo ese bagaje personal, familiar, cultural, también, porque estamos aquí en Uruguay, estamos en China con su cultura. Entonces todo eso está como metido dentro de nuestro. Bueno, entonces referimos un poco a eso, y a esto de ser universitario, ¿no? Universidad de la República, la universidad pública, gratuita, de libre acceso, cogobernada, eso que ustedes ya están viendo en el curso introductorio, pero después van a tener algunas asignaturas que hablan específicamente de eso. Eso también es un posicionamiento, porque nosotros formamos profesionales con determinada mirada, con determinada salida a la sociedad. En realidad nosotros ocupamos el lugar que la sociedad, que también somos nosotros, nos deposita para que investiguemos, hagamos producción académica, científica, atendamos personas en una policlínica barrial, o hagamos clínica, o vayamos a una escuela, un liceo. O sea que también nosotros tenemos las responsabilidades de un lugar asignado, que elegimos, que concursamos, ¿no? Todo ese proceso que uno hace, pero para que lo nuestro sea devuelto a la escuela, ¿no? Repito, somos nosotros mismos. Bueno, este, entonces, ¿por qué esta justificación? Por esto, porque todo lo que voy a decir, que aquí es más, tiene que ver conmigo, con un posicionamiento personal, que creo que está bueno hacerlo, y porque creo esto, ¿no? Que fehacientemente nuestro lugar como universitario es una oportunidad para producir cambios colectivamente. No consigo los cambios individuales, por lo menos uno de mis dos universidades. Creo que esa es la oportunidad, los cambios se construyen con otros actores sociales, no es que nos miremos para adentro del ombligo y seamos todos maravillosos. Y los otros actores sociales son todos. No importa si son profesionales, técnicos, obreros o nada. No importa el lugar. El lugar es un rol al cual, colectivamente y con otros, vamos a construir y, bueno, ya lo que podamos ser, se lo vamos a devolver. Entonces, les arranco un autor tardí, que me gusta mucho que trabaja todo lo que tiene que ver con la profesión, es un filósofo canadiense, dice esto, el saber no es una cosa que fluctúa en el espacio. El saber de los profesores es el saber de ellos y está relacionado con la persona y su identidad, con su experiencia de vida, con su historia personal, con sus relaciones y con sus alumnos en el aula y con otros actores de la institución. Creo que hay un poco, también parece re lindo, se resume un poco esto que yo les quería transmitir. Y bueno, entonces, por ahí, la idea de hoy es presentarles. Unos cuatro E's. Espero que nos dé tiempo, yo no quiero como aburrir, pero yo sé que después de los 45, 50 minutos uno como que se cae un poco la tensión y no me quiero un poco pasar de ese tiempo. Pero para hablar de la formación como psicólogos, creo que lo primero es decir, bueno, ¿por qué se me hace? ¿Se nos ocurrió este tema? Porque lo pensábamos en un conjunto, un grupo. Porque yo creo que le tenemos que encontrar el sentido a la formación. Y cuando hablo de sentido, de formarse, lo primero que hice fue buscar las acepciones que tiene la palabra sentido. Tiene muchas, pero yo elegí cuatro, que son las que creo que van a tono con esto de formarse. Hay un sentido, dice funcionario, que tiene que ver con la función fisiológica, esa que permite ver, o enfatear, oír, mirar, o el gusto, el olfato, el tacto, la audición y la visión. Esos son los sentidos, los órganos. Hay otro sentido que está vinculado a la razón, al entendimiento, a la sensatez, a la forma en que comprendemos algo. O sea, cuando las cosas tienen un sentido, decimos que son razonables. Hay otro sentido que viene derivado del sentimiento, cómo es vivido algo, cómo nos afecta. Eso es otro tipo de sentido. Y después hay un cuarto sentido que viene como la idea de dirección, el sentido hacia, el dirigirse hacia una meta, hacia un fin. Entonces creo que todas estas acepciones se articulan entre sí para pensar nuestro rol profesional. La primera, porque la necesitamos como base biológica fundamental. La segunda, para lograr tener un sentido de lo razonado y el entendimiento por el cual hacemos las cosas. O sea, por qué somos, o por qué estamos siendo, queremos ser psicólogos. La del sentido del afecto, porque ahora después vamos a avanzar un poco en eso, pero yo no concibo un psicólogo que deje de lado la subjetividad y la afectividad. En mi concepción eso está metido dentro de la mirada y del análisis y de la intervención. Y bueno, y el sentido de la dirección y el dirigirse, porque en todo proyecto, en todo proyecto personal, hay un ir hacia, cumplir una meta. Bueno, entonces pienso que por ahí vamos a andar con esto de este sentido. Y entonces la primera parte, como, no sé, porque este auditorio puede ser muy heterogéneo, pero pienso que como estudiante por primera vez de psicología al menos, es necesario pensar un poco los orígenes de la psicología. ¿Dónde se origina la psicología como tal? Porque se dice de la psicología que es una disciplina joven con un pasado remoto. No sé si alguna vez han escuchado esa frase. o también de alguna otra ciencia joven con una breve historia. ¿No? Carpintero dice eso, Ebinghaus dice pasado remoto. Bueno, ¿Por qué dice esto? Y sí, porque la preocupación por los aspectos psicológicos en general están allá en la antigua Grecia. ¿No? Los que recuerdan algo del secundario u otras lecturas que hayan hecho que les agradan. recuerdan que por allá teníamos a un Sócrates, a un Platón, a un Aristóteles, a un Hipócrates, los voy a poner todos juntitos. Primero porque van a tener una materia en la cual van a profundizar esto, que es un todo fundamento de la psicología en la cual se van a volver a encontrar conmigo en algún turno, así que no profundicemos ahora. Pero lo que es importante es que estamos en el siglo V o sea que estamos a más de 2.500 años de hoy. Y esa gente, todos ellos, la preocupación era cómo reaccionamos ante distintas cosas, cómo pensamos, cómo sentimos. Psicología, la familia también lo saben, pero recuerden que es la palabra griega que quiere decir psique y logos y es estudio del alma. No vamos a recordar todos los griegos, pero había una cosa muy importante con el alma para los griegos, unas cuestiones que tenían que ver con su cultura y con lo que ellos valoraban. Entonces, en principio, la palabra es estudio del alma. Y bueno, el interés estaba en esto, hay autores que hablan de una psicología filosófica. Lo que pasa es que la psicología como tal, como ciencia, no existía, no se hablaba de psicología. Eran los filósofos los que se preocupaban por los aspectos psicológicos. Y bueno, entonces por ahí Sócrates es aquella frase célebre de conocerte a ti mismo. A Sócrates se lo considera como el primero que hizo como esta como mirada hacia sí mismo porque en principio los griegos no se acuerdan, pero estaban preocupados por la constitución del universo, por la esencia de la naturaleza, hacia el agua, una posición muy cosmológica de los astros. Pero con Sócrates aparece este mojón como de no, una cosa más introspectiva de que a nosotros. Después no sé si se acuerdan Platón, que fue el discípulo de Sócrates, con aquello de la alegoría de la caverna, con cómo conocemos, con si lo que conocemos es verdadero o es falso, con la opinión y la razón. Arranca este movimiento que tiene que ver con con eso de nosotros, la van a escuchar esta palabra muchas veces, asociación, cohesición, de algo en el sujeto porque va a quedar separado la razón de la opinión. Aristóteles más o menos sigue por la misma línea. Hipócrates, Hipócrates es alguien que me gusta ahí detenerme un poquito. Primero porque usted lo debe conocer por lo del juramento hipocrático, que es ese juramento que hacen los médicos cuando se resuelve. Hipócrates pensaba el sujeto como una unidad funcional. Él no pensaba esto dividido en alma, en físico, cuerpo, mente, como va a aparecer más adelante. Y él decía que cuando los sujetos se enfermaban era porque se había producido un desequilibrio en los humores o en los ruidos corporales. Y se le reconoce por ser el primero al incluir en las preguntas que le hacían a los pacientes porque él era un médico, ¿no? Le preguntaban dónde vivía, de dónde tomaban agua, las condiciones de liquidación. Y con el problema que podríamos tener al primer protoxicólogo, si lo quieren así, que incluía aspectos sociales o podríamos decir económicos para la época, que es muy avanzado decirlo así, porque sabemos que la sociedad griega no sería esclavista, con algunos privilegiados y obstrucción a los esclavos. Pero en realidad, en aquella época alguien se preguntara porque claro, no había agua potable, entonces si tocaba de un río o de otro río, la enfermedad podría tener que ver con eso. Y por eso que se incluye algunas causas que para la época nos llaman la atención. Bueno, entonces la historia antigua esta que es la primera parte de esa psicología que le vamos a llamar prescientífica, porque no está la ciencia psicológica, ¿está? los aspectos psicológicos. Después viene ese periodo que conocemos como el mazo del turantismo, el de la edad media, donde está esto del dominio del cristianismo, ¿no? Siempre estamos hablando por la cultura occidental porque vamos a ver que en Oriente, en cambio, el mundo árabe había tenido varios avances en cuanto a la medicina y la clasificación de las enfermedades, pero sin embargo, Occidente prohibía esas creencias, porque en realidad el cristianismo tenía el dogma de la fe cristiana. Entonces, no se dejaba invadir por más que estaba enfrente, podríamos decir, geográficamente. Y bueno, el dogma de la Iglesia seguía pensando que solo se hacía ciencia creyendo en Dios y en la fe. O sea, que era una sociedad bien cerrada. Por ahí sí, lo más que tenemos como dato es que las enfermedades se clasificaban en las enfermedades del alma y le llamaban sobrenaturales y las del cuerpo que le llamaban las naturales. Pero, ¿qué pasaba? Las enfermedades del alma eran las que la Iglesia decía que el hombre había pecado y había dejado que el demonio penetrara en su cuerpo y entonces había que exorcizarlo para sacarle el mal. De eso ustedes no han visto películas, etcétera, etcétera. Pero bueno, la creencia de la enfermedad estaba considerada así. Incluso hay escrito, bueno, no nos vamos a detener en eso, pero hay material escrito de la época que incluso los casos de epilepsia que no había diagnóstico porque no había un estudio, un sistema nervioso, para, se los consideraban poseídos. O la estería, que es un poco más adelante, en realidad no tener una explicación física de dónde provenía esa reacción que el sujeto hacía, decía, bueno, entonces es un hereje lo que vamos en la hoguera, etcétera, etcétera. si es que además iba en contra de la creencia de la época. Suponga así que se declarara ateo y aparte ir a epiléptico, en fin, ya sabemos dónde estamos. Bueno, entonces, esa época es un poco la que tenemos ahí, que no hay como grandes producciones, hasta el Renacimiento. En el Renacimiento ya estamos como en el 1400 y ahí sí empiezan hay un movimiento muy importante de cambios a nivel económico, incluso los viajes de los descubrimientos, está la crisis religiosa, la crisis de la Iglesia, aparecen unos cuestionadores del cristianismo, aparecen los protestantes, Calvino, Lutero, bueno, todo una época, si ustedes se acuerdan, pero en realidad todo ese contexto yo lo nombro porque nada ocurre de la nada y no es que un día Galileo, Copérnico, Newton se levantaron y dijeron ah, hoy voy a crear la ley de la reacidad. En realidad hay todo un contexto que ustedes en alguna medida en algún curso lo van a ver muy rápidamente porque no es un curso de historia, pero sí son momentos en los cuales la manera de pensar de la gente va cambiando a partir de que se producen determinadas cuestiones en las formas de vida. Si antes no había navegación con determinadas viles no se podían mover del centro del Mediterráneo entonces se pensaba que el mundo solo estaba ahí en el Mediterráneo y nada más. A medida que el hombre va avanzando en una cantidad de avances tecnológicos incluso el descubrimiento o la conquista de América cambia totalmente la mentalidad de la gente. Bueno, entonces este renacimiento un poco lo que nos va a traer es al conocido y que sí lo conocen también a Descartes que se lo conoce como el padre de la ciencia moderna porque en Descartes sí aparece la idea de tener un método preciso para estudiar e investigar. A Descartes se le aduce que bueno el método analítico deductivo que así como le va a llamar él él dice para hacer ciencia hay que tener un método hay que tener pasos hay que hacer un cimiento ya no es el saber es especulativo que observa no, no ahora quieren explicar lo que está pasando y va a venir todo este periodo que ustedes después lo van a leer un autor que se llama Capra que se llama la revolución científica le llama Capra Capra es un físico cuántico que trabajó bastante estos temas y en realidad dice bueno hay una cantidad de sucesos que se dan estos que ya lo nombré Galileo Copérnico Newton que van haciendo un movimiento en las ciencias y empieza esta idea de que hay que hacer observar el método experimental que ustedes habrán estudiado observar desarrollar hipótesis sacar datos llegar a resultados fiables y que después se hagan leyes generales o sea que la ciencia se separa de la religión en esta época o sea deja de ser la fe en lo que creo y lo que hay que creer es en verdades comprobables que es toda esa época del gran movimiento de la ciencia o del positivismo incluso que era un poco la idea de que a través de la experiencia y el conocimiento se estudiaran todos los fenómenos naturales así que por ahí van a surgir las ciencias naturales el periodo como de auge de las ciencias naturales y empiezan los estudios ahí sí del hombre porque hasta al momento no se podía por ejemplo hacer disecciones de los cadáveres la iglesia prohibía las disecciones entonces al ponerse la ciencia con un poco más de vamos a llamarle confiabilidad se empieza a estudiar el sistema nervioso eso lo van a ver también un poco en neurobiología la mente van a hacer un poco el recorrido de esto de como los los biólogos entran a tener un papel importante o sea que hasta ahora tenemos solo los filósofos ahora aparecen los biólogos y las ciencias naturales aparecen midiendo observando y entonces lo primero que tenemos para la psicología son estos neurofisióicos vamos a decir que estamos en el siglo 18-19 más bien en 19 todo en 1800 es un periodo que ustedes van a ver de los órganos de los sentidos observándose o sea menciones de gusto de olfato de la audición por ahí hay muchos nombres que no se los voy a nombrar porque después capaz que la pueden leer en la conferencia pero tiene datos y fechas que no vienen al caso pero Helmos Weber Fechner sacando relaciones mira por ejemplo Fechner buscaba sacar relaciones entre el mundo físico y el de la mente que lo pudiera cuantificar o sea lo que se querían cuantificar por ejemplo eran los tiempos de reacción bueno si yo tengo que tocar una cosa caliente ¿cuánto demoran decir que está caliente? ¿cuántas partes del segundo pasa? o sea lo que se estudiaba era los sentidos en función de estímulos respuestas y ahí empiezan esta gente de la neurofisiología porque los principios son de la ciencia natural a interesarse por cuestiones que le llaman los fenómenos mentales o los fenómenos de la mente siempre con esta idea de medición entonces por ahí sí aparece pero ya estamos en el 1879 cuando aparece este señor Wundt W-U-S-E-T que sistematiza todo lo que en ese momento se había hecho sobre estudios psicológicos y crea el primer laboratorio de psicología entonces adquiere un estatus científico la psicología o sea que esto lo que le viene a responder es pasar de aquellos primeros siglos 5 al 1879 para que la psicología fuera reconocida como ciencia en el ámbito de las otras ciencias porque hasta ese momento era lo metafísico lo especulativo lo que no puedo explicar porque ¿qué pasa? con esta psicología de laboratorio y sí lo que se registra lo que se observa es lo que se puede observar y registrar la subjetividad acá no está a ver nos hacemos un paréntesis ¿qué vamos a tratar por los subjetivos? imagínense aquella época había un observador y había que lo podemos llamar psicólogo si queremos y tenía que aplicarlo en un test de estos de mirar imágenes a los sujetos a ver qué veía medía los tiempos de reacción lo que no importaba acá era y por eso se llamó la neutralidad del científico era un científico neutro no importaba si el investigador era ruso y el otro era negro no importaba mi ideología ni la del otro no importaban mis sentimientos hacia el otro ni si había desayunado ni si trabajaba o no trabajaba o sea era un investigador y un sujeto vamos a llamarle pasivo porque en realidad lo que había que investigar eran sus respuestas a determinados estímulos que les ponen eso o sea eso es bien importante que lo recordemos porque en realidad no era un objeto como nosotros lo pensamos ahora nosotros pensamos ay bueno esa gente ¿qué pensaría? no estaba para medir esta ciencia psicológica es así como arranca porque aparte empieza así porque era la única forma en la que podía tener validez científica si no no hubiera sido ciencia si no no sería ciencia bueno entonces por ahí si queda instalado estamos en 1800 fines de 19 después van a ver que hay otros aportes más o menos para centrarles ese fin del siglo y el comienzo del 20 por ejemplo en Francia Charcot Bergen si estudiaban la hipnosis usaban el método de la hipnosis para estudiar la historia por ahí iba a estudiar Freud también con ellos Freud está en Viena y se va a juntar con Broye que es otro médico y les interesaba esta enfermedad que era la de la histeria que no tenía un registro tenía un registro físico porque las personas histéricas que eran mujeres en ese momento se consideraba que la histeria no era una enfermedad de una mujer en realidad saben que no se empieza a abrir me voy de la caña solo hago este ejercicio ¿qué quiere decir histeria? ¿de dónde viene la palabra histeria? yo había escuchado que histeria viene de útero exacto ahí está viene de útero la palabra histeria pero lo que se creía hasta ese momento era que cuando la mujer era histérica o tenía esa enfermedad era que el útero se había salido de su lugar y vagaba por todo su cuerpo imagínense si eso lo hubiera sido ciencia por eso no dejemos de dado eso o sea eso era físico especulativo pero esa era como la creencia y es verdad como tú decir que por eso se consideraba que eran una sola mujer nosotros ahora podemos decir que no después vemos si quieren al tiempo que pasa con la histeria ahora pero bueno esa era la concepción bueno por ahí Freud y Freud se interesan bueno Chacotti y Bergen también hipnotizando a la paciente para ver si recuerdan eso lo van a ver después también en teorías en el segundo semestre les dejo por ahí el puntapié porque en realidad es otro método Freud no va a proponer el método científico de la ciencia esta experimental sino que va a crear una concepción nueva que es la de un aparato cístico y algunos aspectos del inconsciente que el sujeto no domina o sea que ahí la hace ahí como una ruptura que es temológica con el objeto y el método porque les vuelvo porque no me dejé muy claro el objeto de la psicología experimental es un objeto observable y medible ¿por qué? porque el método que se aplicaba era el científico experimental o sea que yo para seguir todas esas partes del método mi objeto tenía que ser un objeto que se adaptara al método entonces yo no podría ir a arqueciar algo que no fuera observable o visible porque el método no me servía o sea que para la psicología experimental la que manda es el método aplico método científico experimental soy ciencia bueno después por ahí los últimos que tenemos 1900 tenemos algunos estudios en Estados Unidos Watson que va a ser iniciador de conductismo va a ser una de las corrientes del 1900 después más para acá en tiempo para que les queden así como algunos nombres más más que van a ver que después los vemos tranquilamente viene un importante desarrollo de los procesos mentales y surge más la psicología cognitiva más después de la segunda guerra y ahí aparecen nombres como Kelly Ellis y Beck que son como los más actuales llegando a todo esto a esta gran cantidad de nombres ideas y venidas vieron que la disciplina tiene un recorrido histórico complejo de varias ideas de varias corrientes que dos conviven algunas conviven algunas pasaron y otras se transformaron en otras pero el psicoanálisis está presente la Gestalt que también es del principio del siglo del siglo XX también el conductismo capaz que el conductismo metodológico puede conservar el método pero en realidad hay una transformación hacia las terapias más cognitivo-comportamentales que también están y entonces un poco lo que nos preguntamos es ¿y en esta diversidad psicológica que tenemos? pero entonces creo que en la primera clase se dijo algo así o ustedes participaron por lo menos yo tuve el turno ahí de las once pero entonces son varias psicologías es una sola psicología son corrientes sin teorías todas son varias una son ciencias otra no son ciencias se vienen haciendo esta pregunta por ahí se han preguntado ¿no? ¿cuál es la verdadera? ¿cuál me tengo que agarrar de una que sea la más confiable o no? entonces tengo una cita acá de dos docentes que ya no están acá en esta facultad pero bueno están en otros lados en la universidad pero fueron de las primeras docentes en teoría psicológica cuando les cuento que vendría ya por el año 95 y miren esta cita que linda como para explicar el panorama que tenemos actualmente de Patricia de la Cuesta y Sandra Castro se llaman ellas ¿no? dicen la psicología actual no presenta una teoría unificada entendida como cuerpo coherente y sistemático de conocimientos sobre cierto sector de lo real que constituye su objeto de estudio ni siquiera existe acuerdo sobre cuál es su objeto de estudio esta característica contradictoria con las concepciones más generalizadas acerca de lo que es una ciencia es común a otras las llamadas ciencias sociales como la sociología la antropología la historia incluso la economía presenta esa diversidad de cuerpos teóricos que sostienen posturas diferentes ante problemas referidos a los mismos hechos entonces para la psicología dicen existe diversidad de propuestas teóricas y técnicas que si bien tienen cierta proximidad en cuanto a los problemas reales que abordan y a la demanda social a la que responden se caracterizan por definir de manera sustancialmente distinta su objeto de estudio optar por diferentes metodologías emplear diferentes lenguajes y proponer modelos diferentes para la comprensión de lo que genérica y provisoriamente podríamos llamar psiquismo humano con esta síntesis es como dice bueno el panorama es este ahora ¿qué hacés? porque acá todos venimos a estudiar psicología una o varias dejo abierta y no van como les decía hoy yo creo que en esta diversidad solo podríamos convivir o podemos convivir si pensamos si nos ubicamos de algo que ustedes van a empezar a escuchar varias veces el mejor recurso se llama paradigma de la complejidad que ahora vamos a ver algunos autores que lo plantean porque es un paradigma que se aleja de aquel modelo de ciencia única con verdad absoluta y es un paradigma que permite pensar desde distintos abordajes entonces en este sentido que no es menor cosa la tarea también de enseñar psicología en los primeros años tiene esta dificultad fundamentalmente para aquellos que hayan venido acá pensando que la psicología es una sola y es una situación o sea que yo lamento darles la primera frustración porque creo que no llega tanto pero es así nos encontramos con distintos modelos de hacer ciencia psicológica con diferentes concepciones de lo que es hacer psicología y bueno yo creo que el tránsito por la carrera los va a llevar a descubrir esta diferencia ustedes irán definiendo su camino como por cuál de estas corrientes va a ser la que más los convenza los conquiste los atrape los explique creo que va a pasar algo porque la teoría que mejor los explique a ustedes mismos va a ser la que ustedes van a creer y la que van a defender aunque pueden después cambiar por otro como decíamos hoy por este trayecto que nos lleva por otra vida por otra oportunidad y bueno entonces en esto tiene que ver esta primera parte de lo histórico para que encuentren este sentido hay un sentido que no es menor esto de decir bueno ¿qué digo? la psicología tiene 2500 años la preocupación con la psicología pero la psicología como ciencia tiene 130 años entonces ahora me vengo así a Uruguay y ¿qué pasa con la psicología en Uruguay? podría girarse como una preguntita de ¿cuánto piensan que hay psicología acá en Uruguay? si alguien se anima no importa porque no va a ver los que saben ¿desde cuándo o cuál fue la pregunta? no, ¿desde cuándo tenemos psicología en Uruguay? ¿desde la modernización? a ver año más o menos ¿puedes decir la modernización? bueno cuando llegó a la psicología acá y hasta no hay un año específico deja decime deja en el siglo mitad del siglo XIX ¿1800? ¿me está diciendo? cuando andaba los 33 llegando la plaza de la Glaciada no, no por ahí te sigo más más para acá pero sí ahí me mezclaste un día el sistema de la modernización siglo XX siglo XX dice la compañera que como 1900 ¿no? principios de 1900 con el primer vallismo primer vallismo estudiar más a las personas 1910 ¿o qué dijiste? estudiar más a las personas sí para el 1910 1910 y no preciso un año más o menos si les piores parece que de hace 30 de hace 40 de hace 50 ¿verdad? ya 1951 ah ya 250 ya no tiramos más por hoy bueno se van a sorprender pero los que dijeron más siglo XX está bien pero hay algunas cuestiones que son de antes les voy a tirar algunos numeritos y algunos nombres ¿por qué antes otra vez esto de la historia? necesito como justificar eso de la historia porque aparece bueno una otra vez la historia otra vez bueno porque yo creo que la historia nos da un sentido yo creo que nuestras prácticas vuelvo a lo mismo las prácticas docentes las prácticas profesionales las prácticas que ustedes hagan prácticas les llamo a la intervención social que hagan donde sea si son maestros ¿no? lo que sea está hablando de la práctica de psicología nos da un sentido entonces por eso van a encontrar después una autora que la trabajamos también en varios materias que se llama Denizna Manovich que es una epistemóloga argentina ella trabaja mucho esto de de historizar y de dar sentido a lo que hacemos ¿no? como que reflexionemos sobre eso y entonces cuando hacemos esto de un poco de la historia en el Uruguay que lo van a ver en la materia historia de la psicología esa si la tienen ahora van a ver que ven con bastante detalle todos estos procesos que son bien interesantes pero dos o tres pinceladas miren en el siglo XIX desde el fin del XIX se trataban temas de psicología en los cursos de filosofía en secundaria y en enseñanza superior ¿quién llevaba adelante un poco la batuta en esto? Carlos Bafferrelli no sé si lo han escuchado ¿sí? eso que sí un filósofo que tiene muchísima obra en cuanto a lo que tiene que ver con las humanidades y con la docencia también de Bafferrelli a mí siempre me quedó una frase y yo no la puse acá por eso me voy de libreto no me tengo que ganar la deboja yo bueno después ya me irán conociendo que ese es el gran defecto y virtud de la vez pero una vez Bafferrelli le di algo haciendo algo de historia de humanidades ¿qué dijo? porque si es docente solo se puede hacer enseñanza y aprendizaje si en un aula hay estudiantes porque los estudiantes sin docente tienen aprendizaje igual pero el docente sin estudiantes no puede hacer nada él le daba mucho lugar al papel del estudiante en todo lo que era la formación y así me dejó como sí, es verdad esto que le pedía al principio ¿no? nosotros estamos acá porque hay estudiantes porque si un día no hubiéramos estudiantes bueno, ahora eso si lo uno a que entraran 2300 a la generación nueva es como bueno tendremos que ser más docentes me parece porque no nos vamos a votar y los de primero ni de primero pero bueno esto tiene este sentido la historia entonces en el Uruguay en el 1896 porque me gusta hacer este tipo de relaciones imagínense una línea de tiempo y yo dije que el conductismo estaba surgiendo en 1912 en los de Guarzo Freud con Breuer los primeros estudios sobre la historia son 1895 el laboratorio de psicología en Alemania en 1879 y acá en 1897 va Ferreira a escribir un libro que se llama Psicología Elemental no teníamos psicólogos tampoco pero teníamos un libro escrito con un filósofo que se llama Psicología Elemental se creó un laboratorio de técnicas de psicología experimental y por ahí entonces tendríamos esos frianos ¿por qué surge la psicología en ese momento? bien unida a los temas de la enseñanza el magisterio los maestros lo que le pasaba con los estudiantes por qué aprendían y por qué aprendían los temas de los comportamientos o sea que la psicología nace en Uruguay unida a la pedagogía si quieren con la enseñanza en 1929 se creó la primera asociación científica y la integraban maestros y alumnos de ese primer curso de psicopedagogía experimental entre los que estaban a mí me llamó la atención porque usted también Clemente Estable formaba parte de ese curso otros lugares donde se aplicaban cuestiones de psicopedagogía en el llamado Consejo del Niño de aquel momento en el Ministerio de Salud Pública y en algunos hospitales eso es lo de la enseñanza por ahí lo que tenemos es que en 1933 llega un profesor polaco llamado Radeki Nacido en Polonia había estudiado filosofía, medicina y ciencias naturales y se viene para acá primero viene a Brasil porque viene exiliado de su país y después se instala en Uruguay y en fin en el 45 funda un centro privado que sería el primer hito de la formación profesional de psicólogos o sea que los primeros psicólogos profesionales del lugar estarían en la órbita privada en 1948 se había creado el laboratorio de psicología clínica de la facultad de medicina en psiquiatría también en la década de 40 Pérez Pastorini que era un médico psiquiatra es la primera vez que en un hospital psiquiátrico intenta proponer una postura de la teoría psicoanalítica año 40 ¿no? piensen que Freud había muerto ya en el 39 o sea como bastante pionero ¿no? porque tenemos bastante historia en 1953 se fundó la Sociedad de Psicología del Uruguay y ahí sí estuvieron las primeras preocupaciones por delimitar lo que era la psiquiatría la psicopatología y la psicoterapia ¿no? como que todos juntos ya no estaban para ese lugar los fundadores de esa Sociedad de Psicología del Uruguay otra vez Clemente Stable Jorge Galeano Muñoz Elida Tuana y Juan Carlos Carrasco en estos dos me quiero detener un minutito primero porque estamos en la sala que se llama Juan Carlos Carrasco entonces que yo les diga que bueno fue uno no solo de los pioneros sino uno de los referentes más importantes para la psicología porque ahora después en otro proceso que es cuando la psicología se unifique como un centro único Carrasco va a tener mucho que ver con eso pero también porque él empieza trabajando en estos laboratorios de psicopedagogía trabajando con el desarrollo de niños con las niñas y Elida Tuana también era maestra fue la primera mujer titulada en psicología en nuestro país y les cuento que falleció recientemente en el 2015 con 102 años y bueno y Carrasco comenzó con 87 y hace un poco más 2010 parece que 2010 bueno mientras tanto también había grupos independientes de gente que se formaban con gente que venían de Europa que venían a Buenos Aires gente de acá de Uruguay que se iba a analizar a Buenos Aires por ejemplo los Garbarinos digo los que era Mercedes Freire Garbarino y Héctor Garbarino fueron docentes también de psicología ahora fallecidos ya ya tenía muchísimos años o sea que había unas conformaciones de gente que fuera de lo que eran los ámbitos de formación más oficial estaban interesados en las cuestiones de la psicología y del psicoanalisis que hubo unas fuertes corrientes psicoanalíticas que vinieron a Buenos Aires y Uruguay ahora lo que sí tenemos en 1948 está laboratorio de la clínica psiquiátrica de facultad de medicina que tenía funciones de diagnóstico pero en ahí estaban los psiquiatras en el 52 se abre un curso de 3 años de psicología infantil que da un título de técnico de psicología infantil no me vengas así que estoy en la hora porque tenemos la laboración y en el 56 por hoy el compañero porque ya es por 50 para decirle que no está tan mal porque él podía estar hablando de la psicología oficial y la compañera estaría hablando de dónde estaba la psicología en el 56 sí se inicia la licenciatura en la facultad de humanidad y ciencias de la universidad mayor de la república porque así se llamaba antes la universidad se crea la asociación psicoanalítica en el año 56 en el 71 el plan de la licenciatura se modifica a 5 años se crean con posgrados y doctorados pero tenemos en el 73 la intervención de la dictadura que saben que es una intervención a la universidad entonces el golpe de estado este golpe psico-militar que en el 73 cierra la formación en psicología la universidad es intervenida y recién en el año 78 se crea la escuela universitaria de psicología bastante confusa esa creación porque todavía estamos en plena de la dictadura no van a ver esto en historia con detalle es bien interesante que se puedan como pensar esos momentos porque volvemos a esto ¿qué pasó con lo que les interesaba la psicología? ¿qué pasó con los que habían egresado de humanidades? además de cerrarse por supuesto que todos sabemos la persecución los presos los conciliados los docentes destituidos o sea que queda como vaciada la información y lo que sí esos generó que se formaran grupos ayudados de gente que quería seguir estudiando por su cuenta con muchos grupos autodidactas incluso con algunos docentes más veteranos que eran los que formaban a los otros o sea como que habría una producción como silenciosa vamos a decir de formación de psicólogos bueno entonces lo que sí tenemos después es la restitución de la democracia que esto para el 85 cuando termina la intervención por ahí tenemos lo digo porque estamos en contexto histórico se crea la formación de psicólogos en la universidad católica que ya había unos grupos había un instituto llamado LUMEN eso está todo en la información que ustedes van a recibir que se unen y en realidad crean la licenciatura en el 85 y es la formación privada que hay en psicología en el país y bueno y una vez lograda la restitución para la universidad de la república si empieza la teníamos convivía la escuela universitaria de psicología está creada en el 78 y la formación de técnico infantil en la escuela de tecnología médica de la facultad de medicina lo que empieza a ver este movimiento que empieza después de los 80 y por eso le decía un poco el pionero de este grupete Carrasco que había estado exiliado también y empieza con esta idea que tiene que ver con la creación de un centro único de formación y unir estas dos formaciones en una sola y es cuando se crea el plan 88 que es el plan exterior que se están forzando ahora y se crea en principio fue el instituto de psicología en principio nos fuimos a facultad recién nos constituimos como facultad en 1994 se transitaron todos los años primero teníamos como vamos a llamarle así como segundo lugar cuando esto cuando vean algo de co-gobierno de los órdenes y de los que lugar ocupan los servicios universitarios que nosotros seamos facultad tengamos una decana y forme parte de lo que es todos los decanos en el CDC el consejo directivo central cuando se era escuela de psicología o se era el CUR no se tenía representación o sea eso simplemente para poner un ejemplo el presupuesto universitario que ustedes saben que es autónomo en el sentido de que es lo que es la partida que da el Estado de la universidad si uno no tiene voto en realidad como pelea por los propios recursos para lo que quiere hacer bueno eso psicología lo logran en la OEF y 4 y después otro dato bien importante y termino ahí con toda la historia es que la profesión la profesión legalizada del psicólogo ¿saben de qué año es? ¿de qué año tenemos el título como profesionales psicólogos? porque podríamos decir que antes uno podía decir que era psicólogo y si no nadie lo regulaba ¿alguien tiene idea de cuándo se vota? ¿de qué año es? 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 pensamiento deductivo en el año 99 1999 se aprueba la ley de reglamentación del ejercicio profesional del psicólogo o sea que nos pasa otra vez un poco como con lo de la historia anterior nosotros poníamos 130 años de psicología en el Uruguay pero la facultad es del 94 y la ley del psicólogo es del 99 o sea que va a cumplir 20 años el año que es el 1 el fondo de solidaridad existe de antes de la legalización de la ley ese es un dato que no lo puse pero ahora estoy haciendo no es menor o sea que pagábamos como profesionales psicólogos pero la ley del psicólogo es del 99 bueno entonces todo esto un poco para ubicarnos en qué tal llegamos acá llegamos a la formación de psicología en la Universidad de la República donde nos vamos a concentrar un poquito y bueno yo contarles ahí brevemente que en los últimos años la Universidad de la República ha impulsado varias carreras es que ustedes estarán enterados incluso cuando tenemos que venir a elegir acá de lo que cuando nos formábamos nosotros hace 25 o 30 años han surgido carreras nuevas carreras terciarias instalaciones de centros de investigación no solo de video en varios puntos del país hay carreras que se llevaron al exterior que han diseñado la centralización en Montevideo y lo que se alentó en lo que se llama la segunda reforma universitaria es los cambios de los planes de estudio entonces sirve un fuerte auge por cambiar los planes a un modelo más europeo de plan de estudio que tiene que ver con los créditos que tiene que ver con la centralización que tiene que ver con la movilidad de los estudiantes hay un mundo hay toda una cuestión que tiene que ver con que los estudiantes pueden alcanzar como esta meta en este proyecto formativo incluso haciendo un semestre en otro lugar en otro país en otro servicio ¿no? ustedes este plan les va a permitir en algún momento hacer una materia en otra facultad y validarla para esto porque lo que se alienta es a la conformación de los currículos se le llama los currículos al plan de estudio que tengan elementos de la interdisciplina o sea que estamos construyendo como una profesión que tiene mucho peso en lo interdisciplinario si bien las disciplinas son las que uno agrupa para formar un profesional en la disciplina psicológica en la disciplina médica no estamos considerando un profesional aislado que tiene tantas materias que nunca podrían ser solo para psicología porque va a estar en un mundo con otros en una escuela en un colectivo barrial entonces hay un gran impulso por lo que fue la creación de los espacios interdisciplinarios hay varios núcleos interdisciplinarios la facultad de psicología tiene presencia fuerte en varios de ellos y entonces estos agrupamientos son concebidos o convocados por una problemática definida como compleja y multideterminada donde se hace necesaria la intervención desde diferentes capos disciplinarios es esta idea de que no alcanza con que una profesión explique un hecho o un problema sino que justamente ese problema para ser pensado explicado y si tiene resuelto necesita de varias disciplinas o de varias profesiones en este caso si son profesiones podrían no ser entonces ahora sí se nos impone como la pregunta esto es un poquito como el contexto de la universidad para que sepan que está pasando como en la psicología la psicología no nos fundamos solo con psicólogos nos fundamos con las profesiones más incluso no sé si son lejanas para que no pero hay proyectos en psicología trabajando con agrónomos hay proyectos por supuesto con ingenieros con sociólogos con médicos como en la psicología cuando aparte del área de salud parece bien fácil trabajar con un enfermero con nutrición pero no dice bueno pero no pero ahí con la ciencia de la naturaleza trabaja un psicólogo o un ingeniero seguramente trabaje diseñando una una vía de acceso a una ciudad porque es importante ver de a cuánto percibo yo el cartel de pares para poner el cartel de pares se llama calle y ahí hay un psicólogo trabajando en eso por ejemplo o sea como que el psicólogo ese del gabinete clínico existe existe por supuesto en las terapias individuales pero lo que se está abriendo a la profesión en múltiples ámbitos define como a la psicología como una o por lo menos yo un mentalo desde ese lugar para pensar una psicología interdisciplinar entonces ahora se nos impone esta pregunta que es cómo concebimos en este contexto la formación de psicólogos entonces yo les decía algo del plan que me interesó traerles nuevamente fíjense que los objetivos del plan 2013 se arrancan así dice a brindar una formación integral en psicología que articule la extensión la enseñanza y la investigación incorporando una perspectiva interdisciplinar eso es lo primero que se nos presenta y en el 2 dice proporcionar una formación que habilite la producción y uso de conocimientos en distintos ámbitos y problemáticos a los efectos de contribuir al bienestar integral de los sujetos y sus comunidades y al desarrollo de la psicología como existen o sea que los objetivos de nuestro plan porque estamos pensando en cómo nos vamos a formar o cómo vamos a hacer nuestro trayecto formativo o cómo vamos a ingresar como profesionales tienen la impronta de trabajar en la extensión eso también paso ahí como otro datito pero usted ya tiene que haberse enterado que psicología tiene una gran pata en lo que es la extensión universitaria que es justamente no trabajar acá dentro de estas paredes sino afuera ¿no? esas prácticas extensionistas psicología tiene larga traición en eso y en los espacios de formación integral por ejemplo llaman así llaman este donde se trabaja con otros profesionales y donde ustedes también van a trabajar con otros estudiantes de otros servicios en la misma aula pensando para el mismo proyecto eso este plan lo promueve lo tiene otro elemento esto ya tiene que ver con el perfil pero bueno vuelve a destacar lo interdisciplinario vuelve a decir que desde el comienzo de la formación tenemos que tener experiencias en aprendizaje que permitan integrar críticamente la enseñanza la extensión e investigación que acompasará los desafíos de la realidad nacional que articulará conocimientos teórico prácticos tendrá por objetivo prácticas profesionales y académicas orientadas por fundamentos éticos que contemplen la defensa de los derechos humanos reconociendo los niveles de implicación que atraviesan al sujeto podrá implementar diversas estrategias de salud en prevención promoción asistencia rehabilitación y bueno y aportará la comprensión y la integración de los procesos psicológicos que afectan a los sujetos singular y colectivos esto es un poco como un perfil vieron que uno lo ve así y dice pasó un perfil amplio dice mucho no dice nada dice mucho claro lo que no dice es una cosa sola parece que no está queriendo sacar un psicólogo formateado cuadrado que vaya a trabajar en un lugar claro ahora lo que tenemos que medir y lo que ustedes van a transitar es si este plan me puede permitir construir con solidez lo que yo voy a hacer como profesional para insertarme en algún ámbito que sea el que yo elique no ¿eh? no vamos a ver ¿qué es entonces? paro por acá porque ahora sí vendría esta cuestión de qué es formarse la pregunta porque yo quiero un poco como traer a algunos autores ¿qué es la formación? entonces por ahí elegí primero Agir Ferri que es un francés que fue profesor de psicología de ciencia de la educación y él dice que la formación es objetivarse y subjetivarse en un movimiento dialéctico que siempre vas allá y más hijos dice que los docentes tenemos un papel mediador entendiendo los dispositivos los procedimientos de aprendizaje como medios para la formación y dice que la formación tiene algo que ver con la forma con una forma para actuar para reflexionar y que en realidad se trata de perfeccionar siempre esa forma eso es lo que entiende por formación o por enseñanza y dice la formación está dispuesta a ser cambiada a deformarse es decir a modificar la concepción que tenemos del mundo por otra que puede ser parecida a la primera pero también va a ser diferente Ferri entonces habla de condiciones esenciales requeridas como las de lugar tiempo contexto porque uno no se forma en cualquier parte y de cualquier manera lo dice así más o menos con estas palabras sino que solo hay formación cuando uno puede tener un tiempo y un espacio para trabajar eso consigo o sea que él en la formación incluye esto que decíamos muy al principio al sujeto que se está formando no es un sujeto que espera que le dé el saber como que alguien lo viene a iluminar en la misma línea Ana María Fernández es una autora de psicología psicoanalista dice que la formación es como un campo de problemas porque se encuentra atravesada por múltiples condicionantes históricas políticas económicas dice que es un embriuzamiento de actos y discursos un campo que rescata lo diverso como aquello que agrupa lo descontino otra definición voy a tirar dos o tres para después ver cómo avanzamos en esta con cuál optamos o nos quedamos o por lo menos en la que yo estoy como convencida de que será enriquez dice que es la interacción la capacidad de escucha mutua y la capacidad de cuestionar esquemas intelectuales preestablecidos esos son los que nos permitirán transformar nuestras maneras de pensar y de actuar y provocar así efectos formativos en profundidad en este entendido entonces la profesión y entonces yo me apoyo en Lucarelli que somos argentinas doctoras de educación ellas dicen que la profesión es considerada junto al contenido disciplinar específico como uno de los estructurantes que definen las prácticas de enseñar y aprender entonces dice a través de los planes estudios y de los diseños especiales en el aula es que se enseña la profesión muchas veces los docentes son representantes de esa profesión y a su vez están en juego las representaciones que los estudiantes tienen en ser profesional en medio de estas acciones se encuentran el poder el prestigio los valores las prácticas hegemónicas que dominan las emergentes que serían las nuevas todo eso va a ir construyendo un ser profesional que se juega en la enseñanza y en la formación del futuro profesional o sea que nos complejiza un poco la cosa de formarse está todo esto en juego ante la pregunta de qué profesional estamos formando esta autora Luccarelli dice que toda teoría de la enseñanza siempre va a requerir una mirada compleja multidimensional y contextualizada se debe superar el enfoque instrumental y tecnicista logrando articular lo político lo económico lo social lo educativo entonces con estas definiciones nosotros podríamos decir que este plan de estudio el primer objetivo que tiene es una formación integral nos propone una formación integral que articula enseñanza investigación en tensión desde un abordaje interdisciplinario ¿qué es esto de lo interdisciplinario? por ahí un hombre que les va a sonar bastante con esto de la interdisciplina es Edad Morin que es un francés un sociólogo ya reconocido él sostiene que uno no puede avanzar sin considerar que la historia de las ciencias no es la proliferación de las disciplinas sino también la ruptura de la frontera disciplinario de las trabas de un problema de una disciplina sobre otra dice la historia es al mismo tiempo la formación de complejidades con diferentes disciplinas que se agregan y se aglutinan dicho de otro modo concluye Moren si la historia oficial de la disciplina es aquella de la disciplinariedad aquella de la modernidad donde queríamos que un saber era para una cosa sola en realidad dice que en la actualidad va a ser inseparable pensar todos los procesos desde la inter y la trans incluso agrega la polidisciplinariedad entonces esta es un poco la postura que yo le quería transmitir es solo es posible pensar la psicología si forma parte de un diálogo interdisciplinario porque su accionar siempre se acompaña del encuentro con otros ya sea profesionales consultantes cada uno con sus opiniones perspectivas del mundo y de sí mismo la realidad por sí misma no es disciplinaria o interdisciplinaria la realidad es lo que pasa que el conocimiento y el abordaje que nosotros hacemos puede ser solo disciplinario o puede ser interdisciplinario Nazmanovich que hoy se las nombraba esta epistemóloga ella dice el conocimiento no es nunca un proceso abstracto es mucho menos un producto es algo que siempre ocurre entre dos entre un sujeto y otro sujeto entre un sujeto y sí mismo entre la interacción del sujeto y el mundo el sujeto es el constructor del objeto en interacción con él y el propio sujeto se construye en interacción con el ambiente ella habla de una red de interacción entonces si cada sujeto construye de manera particular su realidad transita diferentes experiencias que dependen y no dependen solo de él también del contexto que se hace inmerso entonces la complejidad no es el fin último al cual hay que llegar sino que es una nueva forma de estar y de vivir esto lo dicen las maneras entonces desde esta perspectiva el paradigma de la complejidad ofrece una nueva visión para entender también los procesos de salud y enfermedad que es un poco hacia donde nosotros nos acercamos o podría ser no pensarlo solo de la salud y enfermedad pero pensemos una intervención en un lugar a un grupo a un grupo de personas que demandan atención puede ser para algo educativo para un aula para un maestro entonces esta comprensión integral es necesaria para poder entender las múltiples perspectivas que están en juego en ese análisis yo pensaba si todos los sujetos poseen sentidos claro ninguno va a realizar la misma organización sobre la información recibida quiere decir y acá incluyo algo que lo nombré al principio la subjetividad tiene que ser revalorada las emociones y los sentimientos son componentes fundamentales de cada individuo y se ponen en juego cuando nosotros ajustamos cualquier análisis y cualquier intervención bueno por el perfil por ahí algunos otros elementos además de esto de disciplinar tiene que ver con los fundamentos éticos esto de que nosotros usted va a hablar de una materia también que se llama ética de la ética hay un código de la ética el código profesional del psicólogo el código es un poco como eso que nos sujeta como decir bueno esto se debe hacer esto no se debe hacer esto se penaliza y esto no pero hay otros aspectos que son como lo de lo cotidiano que tienen que ver con bueno con el respeto con el reconocimiento del otro con lo diverso del otro que eso también lo llevamos cuando nosotros vamos a cualquier intervención de la que hacemos el otro elemento esto de lo teórico práctico hay bastantes autores y yo quiero ver cómo tratamos y llegamos un poquito al final tiene que ver con esto de las prácticas de enseñanza ustedes más adelante van a tener las prácticas preprofesionales en algún momento hay algunos planes de estudio que dicen bueno primero enseñémosle todo lo teórico después le vamos a la práctica cuando haga la práctica yo olvido lo que aprendieron teórico en realidad los planes actuales lo que tratan de articular es lo teórico práctico que ustedes en la práctica puedan poner en juego lo que están aprendiendo teóricamente y por eso se busca que lo más temprano posible puedan tener inserciones en algunas prácticas aunque sea para observar para observar un aula para observar una comunidad para observar incluso a través de una cámara a una entrevista que se le hace a un paciente una cámara que es que ustedes no lo ven ustedes sí ven en esto de las prácticas hay varios autores pero por ejemplo este John que trabaja es un norteamericano habla del profesional como y sus prácticas reflexivas él dice que permanentemente tenemos que estar reflexionando sobre lo que hacemos y eso nos permitiría ir aprendiendo más sobre lo que estamos no quedarnos como estructurados por eso que aprendimos la práctica como lo que nos renueva porque en una situación práctica cuando se hacen nuevas preguntas y tiene que ir a buscar nuevas respuestas esto de la retroalimentación de la teoría práctica es como de lo que más se resalta que un profesional que después lo va a tener que hacer solo porque en principio va a tener como al docente referente después ya no lo va a tener y bueno por ahí este si la pregunta sería bueno entonces ¿cómo formamos estos profesionales? ¿cómo hacemos para que estas intervenciones se integren en estos distintos niveles de análisis? ¿cómo incluyo la subjetividad como variable de análisis si es que para las ciencias de la salud y qué bueno como ciencia social o ciencia humana o ciencia de la salud? no la puedo eludir esta una médica cirujana que es colombiana llama Elsie Olaya ella se pregunta ¿existen estrategias de enseñanza y aprendizaje que garanticen que el conocimiento durante el proceso de formación educativa va a ser para siempre? hace preguntas así ¿no? que las respuestas son difíciles dice ¿cuál es la mejor estrategia para enseñar una disciplina? ¿de qué manera se podría asegurar que el futuro profesional se convierta en alguien que además de solucionar los problemas pueda ser investigador y propositivo? y ella responde o intenta hacer algunas respuestas las piensa más que nada para el ámbito de la salud digo esto porque la psicología participa de otros ámbitos que no son solo la salud eso no nos debemos olvidar entonces ella dice primero hay que formar antes que informar ¿por qué? dice porque la información los estudiantes la traen yo puedo decirle al estudiante que se informe que busque la información lo que a mí me interesa es que traiga esa información para transformarla para que la convierta en algo claro la información tiene que ser orientada no va a traer cualquier información va a traer la información que seguramente el docente con más experticia le diga o va a ir a otra fuente distinta que también puede ser tan valiosa pero no le enseñe ella dice no le enseñamos la información digamosle dónde está la información y que la vayan a buscar mejor porque no le enseñamos destrezas destrezas habilidades herramientas para el hacer entonces dice hay que enseñar la disciplina pero hay que enseñarla junto con la estresa hay que enseñar los conceptos junto con las formas de hacer las aplicaciones prácticas que se llama los métodos las técnicas y después otro de los postulados esto que ella pretende dice hay que aprender aprender y desaprender porque en la labor universitaria es una acción conjunta entre docentes y estudiantes el estudiante aprende aprender a partir del modelo que tiene en el docente pero también modifica lo que sabe o sea que deja lo anterior para aprender algo nuevo pero al docente también le pasa lo mismo y le diría que cada vez más pasa más porque cada vez más los estudiantes traen algunos saberes que los docentes que ya no leemos en esa área nos ayornan los estudiantes sobre temas que nosotros mismos puede que no sea nuestra área pero imagina que tenemos limitaciones como cualquiera o sea que ella rescata en la integración estudiantes y docentes aprendiendo juntos en realidad los que se nutren son los dos o sea que los que se hacen más profesionales son los dos o sea uno no es profesional y tiene que recibir el título sino que sigue ejerciendo esa profesión se sigue haciendo entonces bueno ella va a destacar el aprendizaje por descubrimiento el aprendizaje basado en problemas el que los estudiantes puedan adelantarse situaciones problemas para pensar sobre ellas antes de ir a la práctica son todas como mini recetas por llamarles así que dicen cómo se contribuiría más a una formación más integral ya terminando reafirmando un poco esto de la enseñanza integral interdisciplinaria con fuerte participación en prácticas que alcune los saberes teóricos y prácticos que los currículos los planes de estudio incorporen estos saberes yo volví a pensar esto de el sentido de esto ¿por qué quise aplicarlo al sentido formativo? yo le decía que no todos los sentidos se articulan en cada uno de nosotros de la misma manera cada uno de nosotros lo hacemos de manera propia no todos usamos los sentidos en la misma forma es más que atrevería a decir que nosotros cada uno de nosotros los utiliza de manera distinta podría decir incluso pensando en el sentido de este fisiológico al comienzo que cada uno de ustedes ve, huele, oye, saborea y saca de manera diferente las cosas no creo que todos tengamos el mismo gusto manzana ni de misma opción o sea que partiendo de lo biológico puede ser parecida a la del otro compartida con otros con base de ideas y de teorías que otros han desarrollado pero en realidad siempre va a ser única cuando nos referimos al sentido de la razón hoy al comienzo decíamos del entendimiento cada uno entiende a su manera pero entonces también hay maneras propias de entender y hay maneras diferentes de razonar el sentido de la afección de igual modo cada quien se afecta por cuestiones diferentes es más a veces nos asombramos de cómo se afectan unos o cómo otros nunca se afectan ¿cómo se puede pasar? y a su vez cada quien construye su propio sentido de orientación los proyectos los caminos que nos trazamos siempre son únicos irrepetibles un proyecto formativo como el de ustedes como el mío también podemos encontrar cosas en común pero también podemos encontrar mucho en lo diverso yo me atrevería a decir capaz que soy muy no sé si aventadora o optimista que aprendemos más de la diferencia que de lo parecido que cuando el otro que tenemos delante es diferente si estamos dispuestos porque esta es la idea de ser abiertos integrales con múltiples miradas si yo miro al otro y lo veo diferente entonces digo no tu teoría no me cuaja y me meto en la mía y bueno me quedaré pero si yo veo la del otro la teoría el otro tránsito y trato aunque sea de comprender si lo que está diciendo tiene un sentido una lógica un razonamiento un entendimiento un fin en sí mismo entonces no solo es válido sino que aprendo de eso no quiere decir que yo lo compre 100% entonces yo les diría y vuelvo a ser quizá un poco como no alejadora pero no hay un solo camino de formación o por lo menos se trata de un camino pero que a veces se nos desorienta que a veces se bifurca y que siempre se entrecruza con otros caminos entonces quizá están pensando ahora pero ¿dónde lo encuentro ese camino? ¿cuál es el camino correcto? es un proyecto incierto me están diciendo que no sé para y si es que no hay uno solo no hay quien lo va a ayudar a encontrarlo el camino de la formación se construye cada día en cada elección en cada oportunidad y ante cada frustración porque no va a ser un camino sencillo ya sé que no fue sencillo no hay que faltan jugos en la mayoría de la primera y no es a propósito porque alguien haya que decir lo pone porque es la primera frustración que tenga les juro que no es a propósito pero bueno es la primera frustración no es sencillo no todo será fácil pero en esta profesión aprenderán de las dificultades y de las limitaciones de las limitaciones de los otros pero de las propias limitaciones porque tampoco somos omnipotentes no tenemos todas las respuestas y entonces eso también hace al ser profesional crítico le llamamos por ahí crítico y entonces para terminar estoy terminando tiene que dar un historia como ¿cómo terminar esto? mira lo que se me ocurrió después de todo lo que dije tengo que transformar un poco esto recuperar un párrafo escrito en un trabajo de un grupo de estudiantes que cursaron el año pasado una materia que se llama construcción itineraria tuve un grupo el año pasado el semestre pasado y hacemos un trabajo final de entrega donde ellos pierden el itinerario que saben psicología hacia donde van que dudas tienen da bastante ansiedad bastante angustia pero nadie llora pero miren lo que escriben unas compañeras que a mí me dejó bueno después les cuento cómo me dejó primero se las voy a leer textual dicen ellas desde nuestras singularidades podemos observar que cada tránsito por la carrera sucede de formas disímiles si bien existe una malla curricular establecida en la que se estipulan los distintos módulos asignaturas a acosar los modos de transitar y vivenciar la acosada irán variando en la medida que las preferencias y las oportunidades de cada estudiante tenga uno de los factores que se hace aquí presente es la autonomía somos nosotros quienes elegimos la forma de transitar por la carrera optando por un recorrido que conlleva al involucramiento atraviesa y genera implicación o podría ser de lo contrario un posicionamiento que supone un recorrido que podría ser descrito como una carrera de obstáculos donde el único objetivo está puesto en la formalidad de aprobar asignaturas dejando de lado la reflexión sobre los procesos que allí suceden y yo le agregué un pedazo ahí terminó la frase y yo les agregué la reflexión de estos procesos será la que debemos realizar siempre para que el trayecto formativo tenga sentido en la totalidad de sus acepciones ellas fueron Flavia Antunes Tamara Molina y Naturaza Pérdiman que ya estará en el regreso y entonces decirles eso que como docente poder terminar un curso con esta reflexión es tremendamente gratificante y capaz que alguna vez lo han escuchado hablar pero para que vean que bueno se cumplen se cumplen estos objetivos del curso se puede se logra yo terminé diciéndole a este grupo y bueno si aprendiste que el proyecto de formación es esto ya aprendiste todo lo que yo tenía para enseñarte por hoy gracias aplausos 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 bueno una hora una hora es bonita bueno no sé si hay alguna pregunta no sé que tienen otra actividad que se tienen que ir a las aulas pero nos vamos a seguir encontrando también en varios cursos si alguien no sé le hizo pensar algo de esto aplausos aplausos